¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estáis? Nuevo vídeo, como podéis estar viendo la miniatura ahí en el título estamos reaccionando al Málaga-Huelva, o bueno, al Málaga-Recreativo de Huelva yo no debería de estar aquí, ¿vale? Yo tendría que estar en el campo viendo el partido y va a quedar un vídeo que te caga, pero el que se caga soy yo me estoy cagando, ayer cagué seis veces y como comprenderéis no voy a cagar en un campo de fútbol así que sí tengo que cagar que me pille en mi casa ha sido una putada porque la verdad que el partido tenía muy buena pinta y de hecho sigue teniendo muy buena pinta ha habido lleno, se han vendido todas las entradas, pero por ejemplo yo no he ido así que no va a estar lleno he estado a punto de empezar, voy a repasar un poquillo la alineación antes de empezar que he visto que hay algunos cambios, curioso, la verdad, está bien eso, o bueno, bien, ahora veremos el once es Alfonso Herrero, Carlos Puga, debuta, Inar Galilea, David Ferreiro, Javier Avilés, debuta como titular, Manu Molina, Víctor García, Genaro, Roberto Nelson Montes y Daniel Lorenzo no sé cómo se dará el partido, la verdad, pero esperemos que gane el Málaga porque el Castellón pinchó, aunque ya nos da igual a carrera con el Castellón porque es prácticamente imposible pillarle, pero, tío, intenta pelear algo, no podemos derrotarnos tan pronto así que bueno, a ver qué nos depara el partido que por cierto, anoche me acosté a las 7 y media de la mañana porque evidentemente Iliatopuria me tuvo en vilo, me vi toda la pelada prácticamente y vaya pedazo de knockout loco yo, evidentemente no soy un experto, me he visto combates sueltos de UFC pero, escúchame, le mete un bombazo aquí, aquí loco, lo de a Kroki el combate estuvo muy guapo y al final hizo lo que prometió que lo iba a noquear en el primero o segundo salto, ahí está ¡qué buena! Joder, tío, he reaccionado mal, me cago en mi vida porque es que se ha quedado pillado, tío Roberto, no falla, tío, no falla, se ha liado, que te cagas, tío no vaya, loco, vaya mierda de celebración me falta chillar mucho me falta chillar, vale uy, ese estaba solo, no, estaba solo, es el Javier Avila, es loco venga, va, hay que aprovechar, ahora es cuando hay que meter el segundo, tío si tú metes ahora el segundo, deja el recreo muerto, tío a no ser que en la segunda parte metas el segundo, o sea, el primero ellos que entonces ya pues se vienen arriba pero si tú metes el segundo en cuestión de 5 minutos ¡puff! eso anímicamente destruye a los jugadores, vaya pues como que no te ha dado tiempo a reponerte de uno y te han metido a otro, ¿sabes? venga va ¡ Enough! ¡goooogoo! ¡Abra sirve tu! ¡ahí está el segundo! había que meterle ahora que golazo no ve que jugada de pizarra tronco la ha peinado no sé quién ha sido y galilea con la izquierda con el pie tranquilito creo que ya es el segundo gol que lleva a galilea tremendo central con alma de delantero tío que bien tío eso eso es lo que había que hacer loco meter segundo ya que bien loco que bien roberto a la pena o no es rara a no habiles hostia pues coche me vaya pase tú la da con el talón con el talón coche menos si le da un poco más para atrás o sea si le da con la parte un poco más para atrás del pie se va el balón para atrás en vez de palante pero ahora me tienes que explicar tú a mí tío porque eres capaz de meterle dos al recre estando en un buen momento y no eres capaz de meterle un gol al melilla no lo entiendo que estamos bien en estos partidos porque evidentemente es una demuestra de poder pero es que los partidos que a priori son más fáciles no se te pueden escapar tío porque entonces cuando empiezan a descolgarte que es lo que está pasando por si este partido está muy bien ganarlo pero eso tío que el otro el otro tenía que haberlo ganado bien aguantada ni se nota mucho la diferencia de rendimiento de daniel lorenzo de media punta a de medio centro tío pero mucho 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 menos preocupado mucho más suelto y se nota vaya que está mucho más cómodo tío lo sacan en corto del córner no hacen nada y no salen al batido no para juego para juego para juego para juego para juego para hombre para juego 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 claro está por detrás de alfonso para juego clarísimo está muy bien pita sacado la primera parte muy bien muy contento espero que en la segunda parte sigue el mismo planteamiento evidentemente él vuelva al rey que va a hacer o va a intentar hacer algún que otro cambio pero en málaga tiene que intentar seguir jugando igual y pues en principio deberían de salir las cosas y que ahora no vemos por la segunda bueno pues ya va a empezar la segunda parte me traigo un vaso de zoom de menos botón muy sabroso en principio diría que el málaga no ha hecho ningún cambio pero bueno a ver esta segunda parte que está por la vez con us y era igual para juego se ha intentado hacer lo mismo se ha intentado hacer lo mismo la un vuelto a peinar y por poco no lo ha tocado otro tío mira ese que hace para la camiseta en madrid niño ese y yo que hace tiene padre o que vaya a mí me pegó una paliza es mala que ya dado por finalizar el partido diría yo porque le ha dado la posición al vuelva hace ya un rato y bueno tampoco está mal del todo lo que no puede hacer es encerrarte del todo cosa que no está haciendo porque si no va a ser un asedio y un centro y otro centro y entonces cuando te empatan venga vamos a tener la última tío vamos a intentar meter terceros y que yo eso nunca lo entendió tío va ganando ya que a poco bueno pues ya vamos a estar aguantando la pelota no intenta meter otro si es que eso te viene mejor a ti otra cosa es que ya vaya a 5-0 cosas así y venga vale que bien y ya te quieras controlado pero lo posible ganando y después de meter otro mente lo tío no intenté aguantar el balón y nada el partido bien porque evidentemente ha ganado está muy bien pero este último minuto mandeado un poco de mal salvo de boca porque realmente se podría haber intentado meter otro mal tío pero bueno que vamos a hacer a nadie le amarga un dulce aunque se dice así que se acabó el partido málaga 2 recreativo devuelve a cero un partido del málaga la primera parte sobre todo ha sido muy buena ha estado contaminando precisamente en todo el partido la segunda parte también realmente un poco ha tenido el recreo un poco más de ocasiones pero el málaga ha seguido teniendo el control del partido en ningún momento ha tenido ningún fallo así claro y muy bien la verdad muy contento con este partido a ver la semana que viene qué tal y poco más no tengo mucho más que añadir un like un comentario suscribirse y activar la campanita para perder ninguno de los vídeos que vaya subiendo y ya sabéis no vemos en el próximo